Amo cada cosa que nada, amo cada cosa que vuela Amo cada idea y pensamiento, cada sendero aunque acabe en un desierto Amo el soplo fuerte del viento, amo el invierno que cae lento Amo ese proceso que convierte lo original en algo extremo y diferente Amo el canto de las ballenas, amo las medias lunas y llenas Amo el horizonte imaginarme, que abro las alas y hasta el poder volarme Y amo aquello que no veo, pero intuyo Amo las cosas que no entiendo y todo incluyo Amo creer, querer saber y preguntarme Cómo hace el sol para caerse tras los mares Y nunca ahogarse Amo la fiebre que en los amores rata y habita los corazones Amo las paredes silenciosas, para clavar en ellas viejas nuevas cosas Amo pensar que cada palabra esconde un poderoso misterio Amo un general y sin fronteras, lo inexplicable y todo lo que me supera Y amo aquello que no veo, pero intuyo Amo las cosas que no entiendo y todo incluyo Amo creer, querer saber y preguntarme Y preguntarme Cómo hace el sol para caerse tras los mares Y nunca ahogarse Amo todo aquello que no sé Amo todo lo que no sé Amo todo lo que no sé Y preguntarme 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 Y preguntarme Y preguntarme Y preguntarme Y preguntarme Y preguntarme ¿Cómo hace el sol para caerse tras los mares Y nunca ahogarse Y preguntarme Gracias por ver el video.